En aquel tiempo, la gente se agolpaba en torno a Jesús para oír la palabra de Dios. Estando él de pie junto al lago de Genesaret, caminando por la orilla, vio dos barcas que estaban ahí en la orilla. Los pescadores que habían desembarcado estaban lavando las redes. Subiendo a una de las barcas, que era la de Simón, le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón, remamar adentro y echa las redes para pescar. Respondió Simón y dijo, maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos recogido nada, pero por tu palabra echaré las redes. Y, puestos a la obra, hicieron una redada tan grande de peces que las redes comenzaban a reventarse. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Vinieron y llenaron las dos barcas, hasta el punto de que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús diciendo, Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Y es que el estupor se había apoderado de él y de los que estaban con él, por la redada de peces que habían recogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Cebedeo, que eran compañeros de Simón. Y Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Entonces sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy es una maravilla. A mí me encanta. Porque vemos a Pedro, ¿no? Vemos que Dios elige lo que no vale. Y eso a mí me encanta de Dios. Este señor que está aquí, que se llama Jesús de Nazaret, ¿no? Sí, le conoces. Él no elige como elige el mundo. ¿Cómo elige el mundo? ¿Cómo elige el mundo, por ejemplo? Para un trabajo. Te hacen una entrevista de trabajo, ¿no? ¿Y a quién eligen? Al mejor. ¿Verdad que sí? Al más bonito o a la más bonita, que también a veces se da. Al que mejor hace las cosas. Al más pilo. Al más juicioso. Al más inteligente. Dios no es así. Dios elige todo lo contrario. Al peor. Va buscando y dice, ¿quién es el peor? ¿Quién es el más pobre? ¿Quién es el más necesitado? ¿Este? Tú. Sígueme. Es impresionante. Y lo vemos en toda la Escritura, ¿eh? Yo no sé si tú sabes la historia del rey David. El rey David. El rey de Israel. El rey más importante que tuvo Israel. ¿Sabéis cómo es elegido? Dios le dice a un profeta. ¿A qué profeta? Uy, ahí sí es tan grave. ¿Ustedes no estudiaron religión en el colegio o qué? A Samuel. Al profeta Samuel le dice, vete a la casa de Gesé. Gesé era el papá de David. Y allí encontrarás a mi futuro rey. Y un gelo rey. Entonces llega Samuel a casa de Gesé. Y dice, oye, ¿qué me ha enviado el Señor? A ungir a uno de tus hijos reyes. Y dice, rey, este es. Y saca el mayor. El primogénito. Un tipo bien parado. Bacano. Poderoso. Y le dice Dios a Samuel, ese no es. Y dice Samuel, no, ese no es. Y dice a Gesé. Y empiezan a pasar todos los hijos de Gesé. Tenía como siete. No sé cuántos tenían. Uno tras otro. Uno tras otro. Y todos son desechados. Dice, no, ese no es. No, ese no es. Y dice, ¿no tienes más hijos? Y dice, no. ¿Seguro? Y dice, bueno, pues por allí hay uno. Está en el campo ahora cuidando ovejas. Que era un oficio de pobres. Está por allá cuidando ovejas. Pero ese no. No. Ese no. Yo sé que Dios no va a elegir a ese. Dice, tráelo. Hasta que no venga, yo no me voy de aquí. Y lo trae. Y efectivamente Dios le dice, es él. Porque Dios no mira la apariencia. Dios mira el corazón del hombre. Y eso es lo importante. Que David era un hombre según el corazón de Dios. Esto dice la palabra. Un hombre según el corazón de Dios. ¿Y tú sabes lo que hace David después, cuando ya es rey? ¿Sabes lo que hace? Se acuesta con la mujer de otro. ¿Eso cómo se llama? ¿Cómo? Adulterio. Es un adúltero. Es un hombre según el corazón de Dios y es adúltero. Y no solo eso. Coge y mata. Al esposo. De esa mujer. ¿Cómo se llama eso? Asesinato. Es un asesino. Es un mentiroso. Pero llega un momento en el que reconoce su pecado. Y escribe el Salmo 50, que es maravilloso, que ojalá podáis escucharlo, podáis leerlo en la escritura cuando estés triste. Lee ese Salmo 50, que te va a ayudar muchísimo. Escribe ese Salmo 50, se arrepiente y Dios nunca le dejó de ser rey. Nunca le quitó de ser rey. Y le dio muchísimas bendiciones. Ahí está. El más pobre de todos los hijos de Jesús. El más débil. Y ahí se elige Dios. Y entre los discípulos, perdón, entre los pescadores que estaban allí, a la orilla del mar. Dice que Jesús, hoy lo hemos visto en el Evangelio, estaba paseando por la orilla del mar. Que es una manera muy bonita de ver a Jesús, caminando por la orilla del mar. ¿Tú sabes lo que significa el mar para el pueblo de Israel? Significa la muerte. La muerte. Por eso Cristo, caminando sobre el mar, es un Cristo que vence la muerte. Es una catequesis muy profunda. Cuando calma la tempestad. ¿Te acuerdas? Que está en la barca y todos creen que van a morir. Y Cristo dice, o sea, cálmate. Y se calma la tempestad. Está calmando la muerte. Está venciendo la muerte, con su palabra. ¿No? El mar simboliza la muerte para el pueblo de Israel. Cuando van huyendo de Egipto, del faraón. Y se encuentran con el mar rojo. Por detrás el faraón, por delante el mar rojo. ¿Qué tiene que hacer Dios? Romper esa muerte. Y la rompe. Abre el mar para que el pueblo pase por entre la muerte. Sin hacerse daño. El mar simboliza la muerte. Y la tierra simboliza. La tierra firme simboliza la vida. La tierra prometida es la vida. Es algo firme. Es algo donde yo me puedo apoyar. Me da seguridad. Entonces, estar en la orilla es como estar ahí entre la vida y la muerte. Y ahí está Jesús. Y ahí hay un poconón de gente. Allí estamos tú y yo. Y ahí va Jesús. Caminando en la orilla. Y ahí encuentra a Pedro. Encuentra varias barcas. Dice que había varias barcas. ¿No? Yo creo que iba buscando así. A ver este. Uy, este ha pescado mucho. No, este no. Este no es. Este no. Este tampoco. Mira este. Este está ahí afligido. ¿Eh? Dice que estaban lavando las redes. Me imagino que estaba pensando, Pedro, que soy un desastre. Soy un fracasado. No he pescado nada en toda la noche. Y estaba la barca vacía. Sin ni un pez. Y dijo Cristo. Este es. Este es. Este es sobre el cual voy a edificar mi iglesia. El más fracasado de todos los que estaban ahí. Y se monta en su barca. O sea, Cristo no solo camina por la orilla donde estamos nosotros. Nosotros estamos así. Entre la vida y la muerte. No sé si te has dado cuenta. Tú, todos los días y yo, queremos hacer el bien. ¿O no? Queremos hacer el bien. Queremos ser buenos. ¿Verdad? Queremos ser fieles. Es que levante la mano aquí el hombre que no quiere ser fiel a su mujer. Ninguno, ¿no? Que levante la mano la mujer que no quiere ser fiel a su esposo. Ninguno. Todos queremos. Bueno, yo no tengo esposa, ¿no? Todos queremos ser buenos. Todos queremos amar. Todos queremos ser pacientes. Ser generosos. ¿Verdad que sí? Pero al mismo tiempo experimentamos el mal. Experimentamos todos los días que queriendo el bien, como dice San Pablo, es el mal el que se me presenta. Y no podemos. Te levantas todas las mañanas, Señor, gracias. Ayúdame a amar. Ayúdame a comprender. Ayúdame a no juzgar. Ayúdame a pensar bien del otro. Y no es más que te subas al transmilenio y se te acabó. Está bien. Dices, qué desastre. Empiezas a hablar mal del otro, a juzgar, este que se cree, este no sé cuánto, a empujar a todo el mundo. A mí también me toca empujar, ¿eh? Yo me quito esto y a empujar para poder entrar al transmilenio. Porque es que si no, no entro. Digo, me lo quito para que no murmuren de la iglesia. ¿Por qué? Pero me toca, no creas que no. Si no, todavía estaría ahí esperando el transmilenio. Claro, y queremos hacer el bien. Pero es el mal el que se nos presenta. Tú quieres tratar bien a la gente, pero no es el mal. ¿Y Pedro qué es Pedro? Pedro es un desastre. No solo lo niega. Le dice, Señor, daré la vida por ti. ¿Qué darás tú la vida por mí? No te digo en un año ni en dos. Hoy, hoy, me negarás. Y lo niega. Que es una traición grandísima. El discípulo negando al maestro. No solo eso, es un asesino el Pedro. Cuando está en el huerto de los olivos y saca la espada y le corta la oreja al soldado, ¿le quería cortar la oreja? ¿Qué le quería cortar? La cabeza. Lo que pasa es que, gracias a Dios, tiene mala puntería. Pero era un asesino. ¿Le salió una ira que no te sale a ti a veces? A mí sí. A mí me sale. Esta semana me salió. Mira tú por dónde. Me salió una ira grandísima. Y decía, me acordaba de Pedro. Y yo digo, Señor, soy un desastre. Bueno, esos somos, hermanos. Y no nos podemos escandalizar. Tenemos que aceptarlo. Que el Señor nos ha elegido así. Pobres. Bueno, pues el Señor se sube a la barca de Pedro y que la barca es signo de la iglesia. ¿Por qué? Porque flota sobre el mar que es la muerte. Está flotando sobre la muerte. Y ahí está Jesús. Empieza a predicar. Empieza a hablar del amor de Dios. Empieza a predicar a la gente. ¿Y Pedro dónde está? Ahí en la barca, al lado de él. Escuchando toda esa maravilla de predicación. Es la primera vez que Pedro escucha a Jesucristo. Pedro, es impresionante esto. Porque terminada la predicación, le dice, Pedro, vamos a pescar. Pedro no, Simón, te se llamaba, Timón. Vamos a, se llamaba todavía. Vamos a pescar. Señor, no hemos pescado nada en toda la noche. No hay peces. Se han ido. No hay nada. Pero por tu palabra echaré las redes. ¿Qué palabra? Lo dice, por tu palabra, ¿qué palabra? La que ha escuchado. La predicación que ha escuchado. Porque él es el primero que la recibe. Estaba ahí en la barca con él. Y dice, por esto que tú has dicho, yo creo que tú eres el Mesías. Yo creo que tú tienes poder. Yo creo que tú me amas. Yo creo que tú estás conmigo. Yo creo que tú de mí vas a ser un hombre nuevo. Por eso voy a echar las redes. Y echa las redes. Y yo creo que nunca Pedro había pescado tantos peces como ese día. Y aquí viene lo maravilloso. Y dice, Señor, apártate de mí. Que soy un hombre pecador. No puede ser que me ames tanto. ¿Tanto? ¿Tú me amas tanto? ¿Tú me amas tanto? ¿Tanto? No sé. Y le entra al hombre una cosa. No soy digno. De verdad. Qué maravilla es este sentimiento. Esto se llama compunción del espíritu. Ojalá la tengamos algún día nosotros. Y el Señor le dice, no temas. Desde hoy serás pescador de hombres. Y esta no es una palabra para curas y monjas. Esta palabra es para ti también. Desde hoy serás pescador de hombres. ¿Qué quiere decir pescar a los hombres? Volvemos al tema del mar y de la muerte. Los hombres están viviendo la muerte. El mundo está viviendo en muerte. Pescar a los hombres es sacarlos de la muerte, del mar que están viviendo. Del sinsentido que viven. Que sufren y no saben por qué sufren. Que sufren y no entienden. Ir allí a sacar a estos hombres. A pescarlos. Como el Señor primero te tiene que pescar a ti. ¿En qué momento pesca Pedro el Señor? ¿Sabes cuándo? Cuando se sube a su barca. Cuando Pedro se siente amado. Entre todos los pescadores se subió a mi barca. El Maestro se ha subido a mi barca. Me ama. Y lo pescó. Tú saliendo por esa puerta hoy puedes ir a pescar. ¿A quién? A tu esposa. A tu esposo que no ha venido a misa hoy. ¿Y cómo lo pescas? Llegas a la casa y le dices. Si ve desgraciado se va a condenar. Así no lo pescas, hombre. Así no pescas nada. Así estás toda la noche y no pescas nada. Como Pedro. ¿Cómo se pesca? Con amor. Amando. ¿Sabe qué, mijito? Se ha perdido una Eucaristía estupenda. Aunque haya sido mala le dices. Fue estupenda. Y el Padre ha dicho una cosa. Le manda saludes. Y dice que no hace falta que vaya por allá. Y va a decir. ¿Que no? Pues ahora sí voy a ir. Y ya lo has pescado. ¿Ves? Se pesca con amor. Hermanos. El amor. Amando. Amando a tus hijos. ¿Cómo les pescas a tus hijos? Exigéndoles, dándoles palo, dándoles duro. No. Amándolos. Amándolos. Pues ánimo, hermanos. Que el Señor nos conceda hoy. Poder amar. Poder pescar. Y una buena pesca. Porque vamos con Él. No vamos solos. Vas a recibir ahora la comunión. Su cuerpo y su sangre. Por eso vas a salir de aquí con Él. Con Cristo dentro. Cristo que ama al mundo. Que ama al mundo. Cristo que ama a los pobres. Cristo que ama a los que están esclavos de algún vicio. Cristo que ama a tus hijos muchísimo más que tú. Y muchísimo mejor. Por eso puedes ir a buscarlos. A pescarlos. Porque vas con Cristo que Cristo los ama muchísimo. Que así sea, hermanos. Que así sea, hermanos. Gracias.